¡Ey! 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 Siempre te inventa la misma razón, que no tiene tiempo, no te presta atención Siempre está ocupado, según dice él, no llega con perfume de otra en su piel Si te escondes, si te escondes, no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Te lamentaré tu corazón, pégate, pégate, pégate Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, 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 pégate ¡Eso es un nivel! Amor del bueno, yo te quiero dar Y que tus conflictos puedas olvidar Si vienes conmigo, te enloqueceré Si a mí te pegas, no te vas volver Si vienes conmigo, si vienes conmigo, si vienes conmigo, si vienes conmigo, no sabes qué hacer Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que nunca te dio Ella va a entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate Pero cuando te pasó, ella te mintió Tú pensarás que la vez conmigo no, se acabó Vé, vé, pégate Vé, vé, pégate ¡Vé, vé, pégate! ¡Ella tiene tiempo para estar contigo Nuestro amigo, conmigo Tú vas a gozar conmigo Tú vas a bailar, tú casi no te llamas, ya ni te voy Primero te ven conmigo, va a ser al revés conmigo Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Déjame entrar en tu corazón Olvídalo, aquí estoy yo Para dar lo que nunca te dio Déjame entrar en tu corazón Pégate, pégate, pégate De Venezuela es tu estreo, pa' que sea en serio Están escuchando videos ¡Hey! ¡H.I. Molina! ¡Hey! ¡Bee Shower! ¡Salvás! ¡Hey! Pa' que sea en serio ¡Hey!